Si a emprendedor te habrá pasado esto, muchas ideas de negocio por arrancar, no sabes cuál de ellas te conviene, cuál es mejor. Hoy revisamos cómo identificarlas y pues así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 526. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Una idea, bueno, ahora vamos a ver que tiene una idea y a través de esa idea pues la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues ya saben que de esto se trata, este video podcast que apoyamos, empoderamos a los emprendedores para que puedan cumplir con esa meta a través del conocimiento, conocimiento de alta calidad para poder digitalizar sus negocios que ahora por hoy es súper importante. Y pues estamos arrancando un lunes más, lunes 28 de septiembre del 2020. Espero que hayan podido descansar, cambiar de actividades, desconectar a través de diferentes cosas. Y pues hoy quiero dedicar el podcast a todos los amantes del origami porque pues a mi hijo se le ha dado por practicar el origami. Y ayer en lo casada que estuve porque pasé con unas actividades, le había ofrecido que iba a hacer un origami y con él pues hice un pterodáctilo. Estaba súper pleno. Me parece una actividad súper chévere, muy lúdica, muy para cambiar de actividad. Aparte que te ayuda con la motricidad fina, realmente súper, súper chévere. Y pues bueno, estamos arrancando. Ya saben, otro lunes más con mucha energía. Comentarles que la academia seguimos trabajando, como hormiguitas, trabajando en la academia para que vuelva a replantearse con nuevos cursos, con nuevo contenido, con nuevo material que seguro, seguro va a ser de su interés. Eso por un lado y por otro. Ya saben, estoy súper contenta. Ya falta una semana. El lunes 5, es decir, de hoy en 8, pues empieza el nuevo segmento de la estrategia en tiempo real acá en el podcast, donde vamos a hacer este primer workshop gratuito en el cual vamos a, de manera práctica, a ayudar, a empoderar a un emprendedor a que estén sus primeros pasos. Ella quiere ser coach, este ontológica. Y estamos viendo pues toda la estrategia, armando todo lo que yo armo con mis clientes en las consultorías. Por eso te invito a que no te lo puedes perder. Debes estar ahí conectada porque ahí, a lo largo de 8 sesiones, que van a estar pues lunes, miércoles y viernes por dos semanas y media, vamos a ir viendo toda la parte de la fase de análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción para que esta persona quede con la ruta clara, el diseño de esa estrategia que debe tomar en consideración y aplicarla, que es súper, súper importante. Así que les invito a que también se suscriban, vayan al, bueno, voy a dejar en las notas del programa el enlace para aquellas personas que quieran conocer un poco más de qué va esta propuesta. Y esta es una propuesta única que vamos a sacar de manera gratuita. Así que aprovecharlo, estar ahí al pendiente. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, este, contactar conmigo. Y pues bueno, ahora sí vamos con la noticia, o más bien, no con la noticia, con lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y que esto seguramente nos pasa sí o sí. Todos los que tenemos el alma de emprendedores, que tenemos el emprendimiento en nuestras venas tatuado, porque nos encanta, nos apasiona, seguramente te pasará que tienes varias ideas de negocio, ¿no? Este, de diferentes formas. Has escuchado, has visto, sientes que eso te gusta y te apasiona y no sabes por cuál arrancar. No sabes si este proyecto, el A, B o el C, serán los mejores, te gustan, les ves posibilidades de pronto a tres, opciones, y que no sabes por dónde arrancar. Y a veces pasa que podemos arrancar los tres, lo cual no necesariamente es correcto. De hecho, ahí va lo que se conoce como el síndrome de la abeja, que va picando de flor en flor, probando un poco. Y bueno, si estás arrancando, posiblemente sea interesante ir probando a ver qué onda con esto, ¿no? Esto es como típico, es una fase de exploración. Yo creo que es normal que algún emprendedor, alguien al momento de su vida arrancó así, probando un poco qué pasa, ¿no? Porque no sabes que tienes esa incertidumbre, si va a pasar o no va a pasar. Pero claro, sí que también es importante que mientras más te enfoques, esto es vital, mientras más te enfoques, puedas trabajar en ese proyecto de manera más a full tiempo, delegar de pronto los otros dos proyectos a saber qué pasa, y pues enfocarte. Porque hay otra frase súper interesante que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto es realmente súper real. Así que, una de las cosas que yo les invito también, y voy a dejar en las notas del programa para que puedan revisar, es, ya hemos hecho un análisis del mercado. Sí que hay que hacer un pequeño análisis, validar la idea, ¿no es cierto? Validar la idea de negocio a través de hacer un pequeño análisis, que ojo, también lo revisamos cuando estamos haciendo este workshop gratuito, porque es parte de validar la idea de hacer un análisis. Entonces, les voy a dejar también las notas del programa, porque algo ya lo revisamos. Y que, claro, hay veces que, y a veces pasa que de pronto por números, te sale que ese proyecto, el B, es el indicado. Entonces, arrancas con el B, pero te sigue palpitando el A o el C, y comienzas a, o quiera o no, o de pronto, y ojo, atención, es el que más te apasiona. El proyecto A o el proyecto C es el que más te apasiona, te llama la atención, es que no sabes por qué, pero te llama, aunque de pronto al inicio no te den incluso hasta los números, o que de pronto, si te dan, pero más atractivo en números es el B, pues puede ser que algún momento cambies. Esto es normal, ¿no es cierto? Sobre todo digo cuando estamos arrancando. Ahora, sí que sí, hay que tomar en cuenta que si nos lanzamos por un proyecto, hay que tratar de aplicarlo hasta el final. Como decía, manejar un tema de enfoque es súper importante. Y pues, bueno, también es importante que ya cuando hayas terminado ese proyecto, o ya lo consolidaste, ¿por qué no? Y si volver a retomar otros proyectos, que incluso ya hablando de variedad, de minimizar el tema del riesgo, pero el tema, ya pasamos por el COVID, vimos muchos negocios que estaban enfocados solo a un sitio, turismo o negocios netamente físicos, que se vieron seriamente golpeados porque solo tenían esa sola fuente. Entonces, también te invito a que trates de diversificar a la medida de lo posible, pero ojo, ya cuando tengas un proyecto montado exitosamente, lanzarte por otro que, de pronto, no necesariamente está en la misma línea de acción, pero que te va a ayudar a diversificar. Esto también es importante. Y que, bueno, también lo vemos dentro del tema de la estrategia, que se ve ya por el episodio número 5, si no estoy mal, donde ya vemos la estrategia, qué tipos de diferenciación o enfoque, o crecimiento intensivo, general. Esto lo revisamos en el workshop, así que les invito a que no se lo pueden perder. Y, pues, bueno, con esto estamos terminando pensando que, claro, es lunes y que muchos emprendedores tendrán muchas ideas en sus mentes queriéndolas aplicar, que se les vuela la cabeza pensando, ah, hiciera esto, esto, esto y consiguiera lo otro. Pues, espero que estos pequeños tips que hemos brindado el día de hoy les sirva de ayuda. Y, pues, ir si tienen más información para validar ideas de negocio en los enlaces que les dejo en el podcast. Y no me queda más que darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Por arrancar con éxito, arranquen con éxito, con ganas, con energía, este podcast, este día, esta semana. Y que todo les salga súper, súper bien. Se les quiere mucho. No se olviden, el día de mañana tenemos una entrevista hablando de análisis con un experto que nos va a indicar cómo interpretar los datos post-COVID. Puedes recordar que es un tema atípico y que el tema de análisis históricos no serviría mucho. Y tendríamos que utilizar herramientas tecnológicas como inteligencia artificial para poder aplicar esos análisis de datos. Así que no se lo pueden perder, va a estar increíble. Y, pues, nos vemos. Un fuerte abrazo. Chau, chau.